de las últimas horas que dejan las lluvias de las últimas horas que generaron inundaciones en dos sectores de Río Negro. Dos personas están desaparecidas, se estima que son 52 las familias afectadas. Weimar Londoño nos tiene información sobre esta emergencia. Weimar, muy buenas tardes, cuéntenos qué es lo que ocurre en Río Negro. Muy buenas tardes, yo los saludo desde uno de los sectores donde se presentaron las inundaciones en el día de ayer por las fuertes precipitaciones. Según los organismos de socorro, son por lo menos 52 familias las afectadas y 179 personas, según el último censo. Luego de las fuertes lluvias, así quedaron algunas de las viviendas afectadas por las inundaciones provocadas por la quebrada El Pozo y Suba Choque. 32 familias que hubieron pérdida total de sus enceres, tenemos 179 damnificados y hasta el momento 52 familias que hemos podido venir caracterizando para poder ofrecer alguna ayuda a ellos. En una de las viviendas, un adulto mayor que descansaba en su habitación fue sorprendido por la creciente. Pues cuando mi papá llegó acá, fue que vio la casa inundada, ya no se pudo hacer nada porque se hizo un hueco en la mitad y se tragó a mi tío. Fueron momentos de angustia e impotencia. Dando gracias a Dios que mi papá supo pensar y se montó encima de un clóset y quedó quedó súper así agachadísimo en el techo, quedó atrancado, él decía no tenía por dónde moverme, si me bajaba me ahogaba, si me movía me ahogaba, esto y lo otro. Y como si fuera poco, los amigos de lo ajeno saquearon algunas viviendas en horas de la madrugada. Perdió todo. Ay, todo, 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 todo. Todo y como que madrugaron, yo no sé, se llevaron, quedó. Hemos activado una línea de solidaridad, una línea de donación, de donatón, con una cuenta que nos permitirá recibir apoyo solidario de rionegreros y demás personas que nos puedan apoyar para ese momento difícil que viven en esa comunidad. Tenemos cuatro niños menores de cinco años, entonces a ver si nos pueden colaborar, porque en estos momentos está la casa en riesgo de caída y en riesgo la vida de todos nosotros. Los organismos de socorro hacen un llamado a la comunidad a estar atentos de los diferentes afluentes, pues, hay pronóstico de lluvia para las próximas horas. Desde Río Negro, informó hoy Marlondoño para Teleantioquia Noticias. La región se siente. Gracias. ¡Gracias! Gracias.